Mi ley tiene una idea, digamos, que le ha servido a la Argentina, que es su idea de libertad. Su idea política, desde mi punto de vista, es una idea que no contempla la necesidad de tener un gobierno que tenga una fortaleza, como es un gobierno de Junto por el Cambio, con 116 diputados, con senadores que vamos a tener quizás por primera vez la mayoría, con gobernadores, con intendentes. Es decir, Junto por el Cambio es mucho más que la idea de tres o cuatro personas. Es una fuerza política que tiene capacidad de gobierno. Y yo creo que de ninguna manera a mí se me ocurriría romper esa fuerza para, digamos, una alianza con Javier Milei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!